Interesante, amigos, como no se puede tapar realmente la realidad que está viviendo el gobierno de Daniel Novoa con la intención, el candidato presidente de Daniel Novoa, con la intención de reelegirse, no puede por ningún lado, no puede por ningún lado, se puede decir, salvarse, ¿no? Porque hasta las propias encuestadoras autorizadas por el CNE, o sea, ya que son encuestadoras que supuestamente ya de carácter oficial que aceptan los resultados de las encuestas, dan por ganador a Luisa González y lo ponen a Daniel Novoa en segundo lugar. Ok, bueno, los resultados que vemos aquí en estas encuestas realmente no nos convencen demasiado a pesar de que Luisa González está en un primer lugar, no nos convencemos a nosotros, suponemos de que los porcentajes de aceptación o intención de voto de San Luisa González son mucho, mucho más altos. Muy bien, entonces, vamos a hacer un análisis de esta, bueno, una parte de esta encuesta, amigos, de Infodata, que es la encuestadora que ahora mismo ha sacado unos resultados para noviembre. Noviembre, un mes, octubre, mi mejor dicho, para octubre, los resultados para noviembre. Que octubre ha sido uno de los meses más, pero más, se puede decir así, trágicos un poco en la historia del país, ¿no? Porque, o sea, por la situación de los zapalones, amigos, yo creo que ningún político, ningún presidente va a poder sostener una supuesta reelección. Bueno, pues, ¿qué? Porque el nivel de descontento de la ciudadanía por esta situación, que ya se la siente como que está bajando un poco, ya están dando más horas de energía, eso hay que decir. Ahora, al día de hoy, en nuestro sector, ya los zapalones se han recortado un poco, pero, pero mientras, pero siguen, ¿no? Y mientras esta situación continúe, recordemos que todavía va a haber esa insatisfacción, mientras tú estés trabajando, se te vaya la energía, o estés esperando que se te vaya la energía, mientras exista eso, la ciudadanía va a estar en descontento. Mientras, yo, no existe ese, ese, ese mensaje del gobierno que diga, señores, se acabaron los zapalones, la ciudadanía no va a estar contenta, va a estar todavía con la incertidumbre de que la situación puede incluso revertirse, ¿no? Porque han dado ya también por ahí unos, unos mensajes de que, de que, nuevamente los embalses están bajando, pero también sí está habiendo lluvias. Entonces, hay esa incertidumbre, esa tensión, que eso no quiere la ciudadanía. Y las noticias también de que supuestamente ya tenían que haber llegado unos generadores para que estén dando energía, que dijo el gobierno que hasta ya, hasta tal fecha, hasta el 5, ya iban a estar instalados. Nada, no llegan ni siquiera. Pues todo eso, todas esas noticias, amigos, a cualquiera, a cualquiera, lo ponen en una posición de decirle no a no. Entonces, según como ustedes ven ahí, en la primera lámina, si hoy fueran las elecciones, dice la primera, para presidente de Ecuador, ¿usted por quién votaría? Papeleta. Luis González encabeza el primer puesto con 27% de intención de voto. Ok, amigos, le sigue Daniel Novoa con 24% de votos. Jan Topic con el 14%, Henry Cucalón con el 8%, Leonie Aziza con el 5%, Henry Confre con el 2%, Andrea González con el 1%, Carlos Raboscalo con el 1%, Iván Zagel con el 1%, Jimmy Jairal con el 1%, Jorge Escalada con el 0,4%, Víctor Arau con el 0,4%, Luis Felipe Tileira con el 1,3%, Juan Iván Cueva con el 2%, Pedro Granja, que dice que es el favorito para ganar las elecciones y por eso mejor quiere irse a Italia. El 0,2%, Francisco Tabache, 0,2%, nulos, hay el 16%, ahí esos nulos, blancos, sin desistos, esos amigos son los que van a dar el punto ganador. Pero aquí lo que nos llama la atención antes de olvidar, perdón, es de que Luis González tiene el 27% y Nadine lo ponen a escasos tres puntos, lo cual llega a ser amigos muy, pero muy reales. Otras encuestas se han visto que Luis González está arriba de Daniel Novoa por más de 10 puntos, nosotros diríamos por unos 20 puntos. Porque con todo lo que estamos viviendo no hay por dónde para que el gobierno de Daniel Novoa tenga una buena, se haya bajado un porcentaje de tres puntos. Muy, muy difícil. Tendríamos que vivir un mundo irreal para pensar esa situación. Bueno, en la siguiente, lámina es interesante amigos, en la siguiente, donde, aquí incluso aparece en este, en este, donde estamos recogiendo esta información amigos. Dice, esta encuestadora, dicen un comentario aparte, esta encuestadora viene con máquina del tiempo. Infodata es una de las primeras encuestadoras autorizadas desde el CNE y ya publican una encuesta con fecha de 28 de noviembre del 2024, donde ya dan por descalificado a Jan Topic. Pero bueno, o sea, entonces, ¿qué dice en la pregunta? Como ustedes ven ahí, dice, si el candidato Jan Topic que eligió no se presentaría, si el candidato Jan Topic que eligió no se presentaría, ¿cuál sería su segunda opción para presidente del Ecuador? Dice, ¿a qué? Allá, como que dicen, Jan Topic, fuera, ¿no? Ya, ya está fuera, dice, ¿no? O sea, o sea, ya, ya dieron ya por, por, acertado de que Jan Topic ya no está acá, dice, ya, ya no está, ya está totalmente descalificado, ¿no? Pero bueno, si no se presentaría, dice, ¿cuál fuera la segunda opción? La segunda opción lo ponen como a Daniel Novoa igualmente, a Luisa González igualmente queda con el 33%, Daniel Novoa con el 26%, Henry Kupan sube con el 12%. Así es, amigos, como ustedes ven, una cuestión bastante, bastante curiosa, ¿no? Bueno, un poco más de la, también, de, que tenemos aquí en esta imagen, nuevamente la, la, como está la, como está el, la desaprobación de la, de, del gobierno de Daniel Novoa, super alta, 75%, casi, prácticamente casi el 80%, lo mismo que han dicho otras, otras encuestadoras sobre esta situación, ¿no? La prueba, una aprobación del 10%, dice aquí este dato, 10% de aprobación, bajísimo, desaprueba un 80% y no sabe, también un 12%. Entonces, amigos, como ustedes ven, una cuestión bastante difícil, bastante difícil. Amigos, eh, para Daniel Novoa, que hasta las propias, eh, encuestadoras, que el gobierno, digámoslo así, CNX, se lo ha visto muy amigo de, Diana también, muy amiga, por todo lado, donde a todas las fiestas de Novoa casi va, eh, le dicen también, ¿no? Señor, usted está mal, está muy mal, pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Gracias. Gracias.